Y luego vamos al de Google Maps. Don't worry. Mis huevos son tus ojos. La verdad no sé por qué dijiste eso, pero me pareció maravilloso. Mis huevos son tus ojos. El streaming es la distribución digital de contenido multimedia. En este caso, en vivo, que se puede disfrutar desde cualquier computadora y aparatos móviles. No es algo nuevo. Lo nuevo es el contenido que ofrecen varios creadores de Internet, que a la fecha se han hecho de un nombre como influencers. Con mucha facilidad hoy, puedes ver a tu creador favorito en tiempo real, e incluso interactuar con él de vez en cuando. La ventaja aquí es que, al ser producciones en vivo, no se tiene el control total de la situación, así como tampoco de los eventos que estén por ocurrir en el momento. Así que, cualquier cosa se puede esperar. El problema con ello es que muchas veces, nos podemos llevar a una sorpresa que se quedará grabada en nuestra mente por mucho tiempo. Sí, la mayoría de las veces perturbadora. Y es por eso que, hoy, te presentamos el Iceberg. De sucesos captados en stream. Oye, está muy bien la voz, ¿eh? Si me gustaría que me hablara al oído y me dijera cosas cochinas, así como te voy a besar la boca con la lengua. Eh, gracias, Cristian, por las 10 subs, amigo. Se te agradecen un montón. Perdón, 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 perdón. Dejé llevar mi deseo carnal. El show tiene que seguir. Una frase que seguro hemos escuchado al menos una vez en nuestra vida. Esto significa que, sin importar las circunstancias, dificultades o salud, se debe continuar con lo que se está haciendo. Y sí, la mayoría, sobre todo profesionales, lo hacen. Pero existen ocasiones en que las circunstancias nos rebasan y es imposible mantener el temple. De ahí que cedamos, como es natural, a una noticia como esta. Durante un stream, la influencer Elizabeth María Erigoya, mejor conocida como Staryuki, recibió a una triste noticia en la que le informaban que su abuela había fallecido. Por unos momentos dejó el stream, para luego regresar y darle la noticia a sus espectadores. Gente, voy a parar el trip. Saber que hubo un grupo de imbéciles en internet que literalmente comenzaron a poner este clip en Twitter y a reírse de Staryuki o decirle que cómo es que lloró en cámara. Saber que hubo un grupo de hijos de puta que literalmente desviaron todo esto a atacarla a ella como si estuviera siendo completamente intrusiva con su propia privacidad. Una pendejada. Mi abuela se murió. Pobrecita. Sin duda, un momento triste para cualquiera. Nadie está seguro en las calles. No importa cuánto las conozcas o cuánto las hayas recorrido. Siempre existe algún peligro. Para este suceso iremos al país del anime, Japón. Más exactamente en las calles oscuras de Shibuya, Tokio. Aquí vive un hombre australiano conocido en internet como Rhapsody. Él acostumbra a hacer transmisiones en vivo caminando en las... El vato de atrás, qué pendejo. Todo tranquilo relativamente, pero una noche pasó algo inusual. Una chica que venía caminando junto a otro hombre se le acercó y de forma disimulada le pidió... Esta lo vimos incluso en un video de Vini. Que la chica fingió que el chico que estaba en stream era su amigo porque este puto hijo de perra la estaba siguiendo literalmente acosándola. Yo creo que poco se habla del acoso que sufren las chicas en Japón. Se tiene muy romantizado Japón como el destino turístico perfecto, pero creo que absolutamente todas mis conocidas que han tenido la oportunidad de visitar Japón regresan con una historia turbia. Es que creo que ninguna ha regresado y no ha contado una anécdota donde se ha sentido acosada. La siguen en la calle, les toman fotos. Muy, muy feo, eh. A Natalia le sacaron foto en el metro. A Natalia la siguieron también. Es muy heavy. Ya ves, hijo de puta. Resulta que este otro sujeto la venía acompañando. Claramente la chica intentó despegárselo con sutileza, pero el nipón no hizo caso. Muy bien el chico que leyó, es lo que dice alguien en el chat, leyó la situación muy rápido y la entendió completamente, eh. Yo creo que muchos otros chicos a lo mejor no hubieran captado tan rápido lo que estaba pasando, eh. Afortunadamente en su camino se encontró a Rob, quien inteligentemente... No, no por malos. Simplemente que a lo mejor... No sé, él verdaderamente lo entendió muy bien a la primera. Se siguió con el rol que la chica le dio y quién sabe, probablemente le salvó la vida. Ya que como ella dijo, estaba en peligro. Turbio, turbio. Al igual que el video anterior, este puesto tiene que ver con una transmisión hecha en las calles. La chica que ves en pantalla se llama Eli Gato. Un steamer que hace transmisiones sobre sus viajes, estilo de vida, arte, etc. Una noche de Halloween se encontraba caminando en las calles de Japón junto a una amiga. Mientras caminaban, un hombre de apariencia extraña se les acercó mucho. Lo curioso de aquel hombre es que traía una katana en la mano. Todo bien si hasta aquí hubiera llegado... Me voy a poner de este lado, ¿va? Por lo general aquí no hay nada. Pero entonces ocurrió lo siguiente. Las comenzó a seguir con una puta katana, hermano. Pero en Japón no existe la policía, ¿o qué chingados? O sea, alguien sale con una katana y sigue a la gente literalmente en un centro de la ciudad porque eso se ve súper céntrico. Y aquí hasta pasa algo. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Está legitfabiendo a nosotros! ¡Holy shit! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a encontrar a tu marido! ¡Vamos a encontrar a tu marido! ¡Vamos a encontrar a tu marido! ¡Oh, mames! ¡Mira eso, mamón! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡¿Por qué?! También al japonés le importa una mierda lo que le pasa a su alrededor o qué chingados. Que también parece, ¿no? Al japonés parece... No sé, creo que esto es Japón. Pero pareciera que al japonés le importa una mierda lo que sucede, ¿no? En general. Ves gente borracha en las calles de Japón tirada en la calle. Y la gente pasa por ahí por junto de ellos, en el metro igual. ¡No sé! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Tiene que ser! ¡Por supuesto! ¡Hay un marido! Tanto él y como su amiga empezaron a reír y a apresurar el paso. Pero no estaban felices. Estaban muertas de miedo. No sabían qué hacer y se cuestionaban por qué aquel hombre la seguía. Afortunadamente, las chicas encontraron a la policía y ellos se llevaron al hombre. Lástima que Rhapsody no se encontraba en escena esta vez. Si no se hubiera convertido en el héroe de Japón de nuevo. Afortunadamente, las chicas solo sufrieron un susto temporal. Y esto no pasó a mayores. Tristemente, para este streamer no ha sido la única mala experiencia que ha tenido en las calles. Lo bueno es que solo son algo temporal. Ella está bien. El caso Cutra es uno de los más famosos de internet. Incluso es muy probable... Ah, lo del swatting, ¿no? ...que ya lo conozcas. Pero por si las dudas, te lo presento. Cutra es un streamer de videojuegos. Una tarde, se encontraba transmitiendo Counter Strike... ¿A quién le hicieron swatting hace no mucho tiempo, chat? Hace muy poco alguien hicieron swatting. No me acuerdo si fue al Speed o al Kaizenant. Al Speed, ¿no? Tranquilamente. Cuando de la nada, empezó a escuchar ruidos afuera de su departamento. Por lo que gritaban, concluyó que eran los de SWAT quienes lo buscaban. Y efectivamente... ¡Uy! ¡Hasta de la verga! Mi pregunta es... ¿Qué llamarán a decir qué está pasando en esa casa? Para que ya entren a tu casa... Sin... O sea... Porque por lo general cuando es una leve sospecha... No pueden entrar a tu casa. Tienen que esperar a que tú salgas, ¿no? ¿Qué dirán en la llamada telefónica? Que están matando a alguien. Que hay una bomba. ¿Qué coño dirán? Que tienen armas y personas secuestradas Verga Chad, pregunta 100% seria Y aquí Espero que me respondan Meta con Con realidad Me llega a pasar esto a mí un día Literalmente como lo están viendo aquí Estamos roleando, no, ni siquiera roleando Estoy reaccionando un video Llega la policía y me acorrala ahí ¿Cuál es la reacción del chat? ¿Cuál será? O sea Seamos honestos, no dudo que se ríen O sea, no creo que se rían Yo creo que se preocuparían mucho, ¿no? Conociéndolos, no creo O sea, luego nos reiríamos todos A lo mejor y diríamos Coño, nos pasó esto Pero Pero en el momento exacto En el que sucede No creo que sea algo de risa, ¿no? No creo Obviamente el chico estaba aterrado Y no entendía por qué lo buscaron y lo arrestaron Lo que sucedió fue lo siguiente Según los reportes de la policía Alguien alertó y denunció a un supuesto hombre armado Que tenía en su domicilio a rehenes Lo que provocó que dos escuelas cercanas se evacuaran Los vecinos de toda la calle de Cutra fueron alertados y salieron de sus casas Más tarde se supo que un hacker doxió a Cutra e hizo esa broma de muy mal gusto Infortunadamente, no lograron dar con esa persona ¿Cómo coño no dan con la persona, loco? Las cosas inesperadas le dan un toque especial a este tipo de videos Nunca sabes cuándo se saldrá de control Dejándote perturbado por lo que acabas de presenciar Y para muestra un botón Lothar es un streamer de videojuegos Y una tarde mientras transmitía Sufrió un episodio bastante atentado Tanto para él como para el público que lo veía A mitad de una partida de Hearthstone Comenzó a tener alucinaciones Visión borrosa y comenzó a convulsionarse No mames Afortunadamente, su esposa estaba cerca y acudió en su ayuda Llamó a una ambulancia y estabilizaron al Lothar Hoy él se encuentra muy bien Y después de eso No volvió a tener otro incidente en vivo No mames, cabrón Se recomienda que cuando estás ocupado 100% ¿No era un iceberg? Sí, ahorita Es que también me jode que no digan el nivel en el que estamos en el iceberg A mí cuando yo veo un iceberg Me gusta que me pongan la misma puta imagen de siempre Del iceberg Que me vayan diciendo Vamos aquí Me jode mucho En algo, no te distraigas para nada De lo contrario, pueden pasar accidentes Lo mismo si estás cansado O si tu estado físico o anímico No es el mejor Una tarde de juegos El streamer Uriel se encontraba en una partida de Hearthstone Si solo ves su gameplay No hay nada de mal No mames, el Uriel que estaba bien drogado Estaba hasta su puta madre de Xanax en este clip O sea, yo me enteré porque lo dice aquí El batón lo llega a decir en el propio clip Malo ahí El problema es que él no estaba en las mejores condiciones para jugar No estoy seguro de los problemas que el muchacho tenga Pero según el clip de esta transmisión Uriel había tomado tres Xanax Que es un tipo Pero Uriel ya está mejor, ¿no? O sea, él ya está bien, ¿no? De benzodiazepina Este medicamento sirve para tratar la ansiedad y los ataques de pánico Así que todo bien El problema es que Uriel lo mezcló con otra sustancia Sustancia que puede aumentar reacciones adversas Como mareos, aturdimiento, respiración lenta y somnolencia extrema Y he aquí el resultado Yo no entiendo, amigos Yo la verdad de las drogas soy un completo incompetente Yo sé que existe la marihuana Sé que existe la cocaína Sé que existe el LSD Y los hongos Pero no entiendo las otras drogas Por ejemplo, la metanfetamina Me vi todo Breaking Bad Y aún no me queda muy claro Cómo se la chuta la gente ¿Qué hacen? ¿Se rajan con el vidrio? No sé No sé Y una Algo que a mí me parece muy Muy raro Es drogarse con pastillas Eso me parece una locura Lo que más he entendido yo de drogarse con pastillas Lo aprendí de Euphoria Por el personaje este El personaje de De Roo, creo que se llamaba No me acuerdo Pero No sé, ¿qué es el Xanax? Pregunta seria Ya para Simplemente Me da curiosidad ¿Qué es eso? ¿Es como una Es como una pastilla? ¿O qué chingados es? Euphoria No eufonia Son pastillas prescritas Es un antidepresivo Es un tranquilizante Te dopa de una Pero esa madre No la puedes comprar Porque sí, ¿no? Tienes que tener Algo recetado Por parte de un terapeuta O de un doctor Para poder comprarlo Ya Son con receta A la madre Duérmete Verga Estaba literalmente dopado, ¿eh? Pobrecillo No me jodas Me cago en la puta Sí Uriel está bien Creo Pero es triste decir Que este no fue Su único momento Extraño O perturbador En stream Y peor aún Es que Por momentos A ver Da gracia ahora Porque lo ves Y no está mal A ver El putazo dio gracia Pero ya Solamente eso Así es que se le conoce Nunca tengas mascotas Cerca de ti Si estás concentrado En otra cosa Puede que te suceda Lo que a esta chica Sarah Kate Fue una streamer Estadounidense Que era conocida Por sus transmisiones De Call of Duty Un videojuego De disparos En primera persona Me da miedo Que está hablando En pasado En el lejano 2015 Kate se encontraba jugando Esperando a que el juego La metiera en una nueva sesión Mientras lo hacía Comenzó a darle mimos A su gato Como cualquier persona Le raja un ojo Pero estoy seguro De que jamás esperó A que el gato Reaccionara De la siguiente manera Los gatos son impredecibles No importa si crees Que están domesticados Su reacción Nunca es segura Como viste el gato Le rasgoñó el ojo Lo que provocó Que Sarah empezara a sangrar En ese momento de pánico Empezó a llorar Y a preguntarle a sus seguidores Que debía hacer Afortunadamente Este incidente No pasó a mayores Sarah no perdió La vista de ese ojo Y se recuperó rápido Por lo que vi Parece que ella se hizo Más conocida por el accidente Con su gato Que por su contenido en sí De ahí que En sus redes sociales Ponga la siguiente frase Como parte de su descripción Lo bueno es que se lo toma Con humor Nada más divertido Que ponerse a transmitir Uno de los juegos Más populares Que podría salir mal Es colombiana Es colombiana Gari Tiene la respuesta Sirgaritube es un canal De YouTube De un hombre Que se dedica A subir gameplays De la saga Pokémon Un día como cualquier otro Se encontraba streameando Cuando de la nada Ocurrió esto a sus espaldas Ay que miedo Ay no Que miedo Que miedo A mí eso no me da miedo Chat Yo lo veo y hasta digo Rofolamao XDDDD Te lo juro eh Me llega a pasar Y digo LOL ¿Quién más se ve eso? Dime un segundo ¿Seguro? Sí Yo diría LOL Omega Lul Rofolamao XDDDD Literalmente diría eso Ay no Ahora se está abriendo Que miedo Que miedo Carajo Yo ahí lo que haría Sería dar vergazos al aire Para ver si le doy chance Y le pego al puto fantasma ¿Sabes? Está por ahí Es literalmente Y agarra un palo Agarra un bate Un cuchillo Hacia la verga ¿Dónde estás Hijo de tu puta madre? Me lo imaginó Hacia el fantasma En una esquina Ya cabrón Ya Sin pedo Sí No le tengan miedo Pueden atravesar paredes Y ya Y ya Es que los fantasmas Son bien putos Es de lo que hablábamos Alguna vez Yo si fuera fantasma Amigos Supongamos que yo me paro ¿Vale? Yo me paro Me voy Les dejo así la cámara Yo si fuera fantasma No haría esto No me conformaría Con hacer esto No huevos cabrón Yo agarraría directamente Haría que la pinche silla Flote sola La tiro contra un Puta esquina Tiro todas las cosas Agarro la computadora El escritorio Lo mando a la verga O sea Si yo fuera un fantasma Sería un completo Hijo de puta Creo que No sé qué pasa Yo creo que deba de haber Normas para los fantasmas Que no pueden exagerar Demasiado algunas cosas Porque no tiene sentido Que a la altura Al día de hoy En pleno 2024 No exista Ni un solo fantasma Con huevos No, no me parece No me parece Es que son bien putos No hacen nada Ay, ay Se cayeron mis chicles Ay, el fantasma Llamen a un padre Y que bendiga la casa Consultemos las normas Invoca un demonio Pues no seas pendejo Tampoco se trata de eso Yo por ejemplo ¿Tú crees que yo lo que haría Sería cerrar y abrir la puerta? Yo la patearía Y cuando esté cerrada Le pegaría así cabrón Como si estuviera loco Así hijo de su puta madre O sea, si yo fuera fantasma Nadie podría vivir en la casa En la que yo estuviera Porque se los haría imposible Pero verdaderamente imposible ¿Sabes? Así hay unos Pura verga Creyó que su amigo Quien en ese momento Estaba en la casa Le había jugado una broma Pero al salir del cuarto Volvió a ocurrir lo mismo No pudo ser el viento Por la velocidad Que llevaba a la puerta Claramente Algo la estaba moviendo La pregunta es ¿Quién? Recientemente Ari Gameplay Se ha dado a conocer Por varias controversias En internet Que implican a otros Creadores de contenido Pero antes En los inicios de su trayectoria Como streamer Le ocurrió algo Sí, porque se mete mucho En controversias Sí, sí, sí Ella no para De meterse en controversias Se la pasa Literalmente Prende directo ¿Qué hubo le? Hoy vamos a hablar De esta hija De su puta madre Porque me mama Porque me mama A huevo A huevo A huevo Una tarde Mientras en una de sus Transmisiones Picaba fruta Yo es que amigos Esto lo vi tan claro La verdad Yo este clip Al día de hoy Lo sigo viendo De una forma Tan pero tan clara Solo siguiente Dicen La niña de atrás Que no hay niñas atrás Dejen de querer asustarme La niña de atrás Que no hay niñas atrás Dejen de querer asustarme En el Yo es que Yo es que lo veo claro Yo creo que Eso es la Creo que era la estufa Y se reflejaba Entonces Ari se va para atrás Sale el reflejo Se va para adelante Y desaparece En el chat Varios seguidores Comenzaron a preguntarle Por la niña Que estaba atrás De ella Como viste Ella dijo Que no había nada Pero claramente Una niña Se ve reflejada En el espejo Ante esta situación La gente empezó A sacar conclusiones Algunos dicen Que se trata De una mala broma Otros más creen Que fue una muñeca Lo que se vio ahí A ver Algo les puedo confirmar 100% No había nadie Eso sí Yo creo que es el propio Reflejo de Ari Es un reflejo Que se ve curioso Pero porque era Es un reflejo De un reflejo O sea En el espejo Se ve el reflejo De otra cosa En mi opinión Unos más dicen Que se trata De un fenómeno paranormal Pero tú ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es eso ¿Eh? Youtuber conocido Por hacer contenido De comedia En la plataforma Y bueno ¿Qué tiene que ver La comedia Con la perturbación? Pues en sí Nada Por eso es interesante Ponerlo en este punto Durante una transmisión Que el Marquez Estaba haciendo En Instagram Ocurrieron un par De cosas extrañas En los comentarios Sus espectadores Le decían Que algo le pasaba A la muñeca Que estaba en la vitrina Por varios minutos Le comentaban eso Pero él hacía caso omiso Hasta que ocurrió esto Buen audio Me cago en la verga Fuera de mamada La calidad es tan mala Que literalmente Que literalmente Eso puede ser Un tema de V-Trade O sea De que en el propio V-Trade Se baja la calidad Como cuando de repente Ustedes ven que se baja La calidad del directo Como tu micro ¿Por qué no se callan? Que mal audio Mente perturbador Literalmente ¿Estaba reaccionando a este canal? Ah no Está tapando ahí No sé Se cerró el armario Atrás tuyo ¿Vieron lo de atrás? La puerta se cerró sola A ver ¿No vi? Vengan, vengan Acá, acá Espérenlo, tapo Acá, acá ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Ay! Un fantasma Se metió en el closet Verga, eso se vio raro Ok, se vio rarete Incluso se cerró Con tanta fuerza Que parecía Que alguien estaba adentro ¿No? Se cerró rarete La verdad, sí Se cierra rarete Sí, es rarete Es rarete Es rarete Ah, sí, sí, sí Este es mucho más raro Que el anterior de la puerta Sí, es raro, es raro 16 meses ya ¿El fantasma salió del closet O entró al closet, eh? Se vuelve a cerrar Estoy en casa solo ¿Qué cagadas son? ¿Se imaginan que pase algo Y de fondo este opening Todo alegre? Jaja, la puta madre My porno acá me dijo Estoy leyendo el chat de Jefar Picadura del fantasma Gay Si te pica Te vuelves gay La gente le spameó Con lo que pasaba a sus espaldas Para que se percatara Del extraño suceso Y sí, como viste Ocurrió muchas veces ¿Pero por qué pasó esto? No lo sé Yo tampoco Pero es extraño A lo mejor Jefar es satánico Este momento Pertenece al ya fallecido Youtuber Rekful Mientras caminaba En las calles Él fue el que El que se suicidó A mí Japón La verdad Sí me da un poco de culo Voy a ser honesto No sé Me da culo Siento que es un lugar fascinante Pero Me da culo No sé Tivo suficiente Para asustarte Y buscar ayuda Así que eso Intentó hacer Rekful Pero enseguida El momento aterrador Dio un giro inesperado Y el vato también corrió ¿O qué? ¡F***, hombre! ¿Me conoces? ¿Por qué haces eso? El hombre extraño Resultó ser un seguidor Que lo reconoció Es un tarado Es un soquete La chica que lo empezó A seguir de esa manera Porque quería meterle un susto Y vaya que lo logró Pero de ser otro tipo de persona ¿Quién sabe qué habría pasado aquí? Es un pendejo Regresamos con otra chica Jugando videojuegos Pero esta vez El final no será tan bueno ¡Sache! Sache Dean se encontraba Transmitiendo una partida Junto a su novio Todo iba de maravilla Hasta el momento En que ella empezó A escuchar gritos En el interior De su departamento Se quitó los audífonos Y esto fue lo que ocurrió Lo turbio de este clip Es que se está jugando LOL ¿Se imaginan el universo Donde yo soy lolero? Donde soy lolero Soy streamer Del desde 2013 Es Dota Verga Está peor, ¿no? Chat, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Lol o Dota? Dota yo me acuerdo que Lo jugaba muchísimo streamer de Perú Pero literal creo que Dota en Perú Era el prime del prime ¿No? La mayoría prefiere el lol, ¿eh? No estoy entendiendo ¿Qué está pasando? ¿Entraron a robar? Y la cámara del stream logró captarlo Creces a ello Horas más tarde La policía lo identificó Y lo capturó Ella está bien Pero sin duda alguna Este es un evento Que nadie quisiera vivir En carne propia Eso sí, da miedo De ser así Tener el mismo final Que Sajerín Tal parece que transmitir El iceberg está bien Pero creo que al no dividirlo Y al no saber en qué nivel de deep estamos No logro diferenciar Qué tan bien hecho está el iceberg Porque sí Todos son cosas raras Que han pasado en directo Pero Pero Como que en verdad Falta cuando es un iceberg Que los separen, ¿no? Metir mientras vas en la calle Es algo muy popular Y más si lo haces Para matar el tiempo Mientras esperas a un amigo Bueno, pues esto es lo que hizo Kiri Ninja una tarde El problema Es que estaba en un lugar Muy transitado Y peor aún Sola Lo que la convirtió En un imán del peligro A los pocos minutos De empezar a transmitir Un hombre de edad avanzada Se acercó mucho a la chica E inició una plática con ella Como cualquier persona Con sentido común Después de intercambiar Un par de palabras con él Se sintió incómoda Y decidió retirarse amablemente Pero dicho hombre Comenzó a perseguirla Lo peor pasó Cuando el viejo Le pide que la acompañe Ya que según sus propias palabras Quiere darle algo de comer Fuera de este mundo Este parece Es que hay gente tan turbia Hay gente que es tan turbia En este mundo Que parecen sacadas De un NPC De una misión rara Del GTA V ¿No? Hay gente que es tan turbia Que neta No parecen reales Imagínate Te encuentra este señor Que perfectamente puede ser Un veterano de guerra Te encuentra a ti en directo En la calle Y te dice Voy a darte de comer Algo que no es de este mundo Es como Es como Verga Me va a dar Me va a dar sesos Me va a dar sesos De su primo Tras lo ocurrido Kitty entró en pánico Se despide del hombre Y finge irse a otro lugar Pero en ese momento El sujeto vuelve Y comienza a hacerle Insinuaciones bastante extrañas Le pide que lo marque Con sus labios Le pregunta si tiene 18 años Y a pesar de que Ella le dice que no El hombre menciona Que no le importa Ya que solo quiere Hacerle cosquillas A estas alturas Son obvias las intenciones De este viejo No me jodas No me jodas Afortunadamente Kitty aprovecha un descuido Y corre por su vida Pero al mirar atrás Nota que el hombre La persigue Está corriendo El viejete de mierda Puta Chat Ustedes que hacen En situaciones así Yo por ejemplo Evidentemente A un hombre Le pasa muchísimo Menos que a una mujer Pero por ejemplo Yo en Bogotá Que La gotam De la vida real Para algunos Para mi Más que nada Yo en Bogotá Cuando me sentía En peligro Lo que hacía Era entrar a un local Sea de lo que sea Si yo veía Que al frente mío O detrás Venía alguien Que no me inspiraba Confianza Aceleraba el paso Y me metía Lo más pronto posible A alguna tienda Un restaurante Un local Donde Donde no esté solo Y si tiene seguridad Pues diez mil veces mejor ¿No? Es lo que yo hacía En ese momento Antes Ahí entra Al algún lugar Luego cuando entras Que tienes que explicar Tal cual Es que a mí me pasó En Bogotá Muchas veces Así de Me está siguiendo Un cabrón Que se ve De la verga O sea No porque se vea De la verga Pero pues En Bogotá Es el único lugar Del mundo Donde yo sí creo Que hay que juzgar Por la apariencia La verdad Creo que es muy claro Quién te va a robar Sí, por lo general La gente te deja Estar ahí Todo eso Luego de entrar A ese establecimiento No volvió a salir Hasta que el hombre Finalmente se fue Pobre chica Lo bueno Es que pudo grabar Todo el suceso Y ella está bien El clip que estoy a punto De mostrarte Fue publicado En Ring.com Como tal No forma parte De un stream La cámara Pero necesito Que el directo Dure 30 minutos Seguridad de un timbre De un departamento Lo captó Por varias noches Aún así Eso no le quita Lo perturbador Y más cuando No tiene que ver Nada con el tema La descripción De la persona Que lo subió No tiene que ver He estado lidiando con esto Desde el 31 de octubre Este hombre Ha estado fuera De mi departamento Casi todas Video, perdón Sí Además Lo de los timbres Yo creo que hay mucha gente Que fakea esos videos El típico video De cámara de seguridad De un timbre Donde de repente Sale un tipo Vestido de payaso Y se roba algo O toca Mira la cámara así Durante un minuto Y se va Yo creo que hay muchos De esos muy fakeados Eso no los creo He contactado A todas las personas Que conozco Que se necesita Para que todos Protejan y sirvan A la víctima No entiendo La forma De su cabeza ¿Qué coño? Es raro ¿No? Es como sus labios Su boca Su nariz Pero como Como que es un Es un dedo El hijo de su puta madre Parece un dedo Igual que culo Ver eso desde tu teléfono ¿No? Algo bastante aterrador ¿No lo crees? ¿Fue acaso Una broma de Halloween Que se alargó Por mucho tiempo? Como sea La persona afectada Está bien Poco tiempo después Lograron confrontar Al acosador Y este no se aparece más Pero imagina Estar en su situación Solo en casa Y al revisar tus cámaras Ves eso ¿Qué hubieras hecho? De que será su bebida Uno de los momentos Más perturbadores De los streams Sin duda se los lleva Te veo geek Un canal de videojuegos En una ocasión Mientras hacía una transmisión Jugando Dark Souls 3 Ocurrió esto Va Ahora tenés que bajar Las gradas Bajar las gradas Otras gradas Va ya los bajé Bajar todas las gradas Otra vez aquí Si Vos confía Te voy a decir Por donde tenés que agarrar Bajar todas las gradas Ah Otra vez aquí Si Vos confía Te voy a decir Por donde tenés que agarrar No tiene hijos No Hijo de su puta madre Si Parece una niña Pero solo eso Justo después de su aparición Comenzaron a ocurrir Más cosas extrañas La luz se apaga La puerta se mueve E incluso se Como alguien agarró Como alguien agarró estos clips Porque dense cuenta Que literalmente El único viewer que tenía Esto es directo Desde Xbox Yo alguna vez Lo llegué a hacer El único viewer que tenía Era él mismo Escuchan voces Ya estás en el lago Bajar hasta el lago Ya Ya estoy en el lago Ya Ahora tiene 24 ¿Qué coño? Vaya Estás en la Ya Ley Ándale Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Ajá Hay una como La puerta La puerta Es muy extenso ¿Eh? Puta ¿Y esa mierda qué? Sáquensela Pusa A mi verga No sé ¿Qué fue eso? Es que estos directos Son tan fáciles De fakear estos clips Pero tan Putas fáciles ¿No? No estoy tan Preparado Para ese tipo De asustos Me asusto Me asusto A gusto Oye estoy aquí Epa El fantasma Le dio Raid A Yonji Puta Madre Puerta Pues no puede Ser empujado Por aire Porque Es de barrotes Hola amigos A ver dónde dice Hola amigos Puerta pues No puede ser Empujado por aire Porque Es de barrotes Si se escucha Un hola amigos Ahí si se escuchó Bien Ser empujado Por aire Porque Es de barrotes Entonces Rarete Comida A su Hazle comida A su A su abuelita Por aire Porque Es de barrotes Entonces Comida Pero se escucha Muy igual Es fake Esto es muy fake Se escucha literalmente Igual El audio A su Hazle comida A su abuelita Allá está un vato Sonó que dijo Hola amigos Pues cuántos fantasmas Tiene ahí La verga vive solo Pero tiene 30 fantasmas Ahí viviendo Tiene a toda La familia pelucha Mucha gente comenzó A creer que esto Era planeado E incluso Se lo hicieron notar Al youtuber Pero el mismo Dijo en otro video Que todo lo que pasó Durante su transmisión De Dark Souls Es completamente Fortuito Esta explicación Hace que entremos Aún más en suspenso A ver pero es que Nadie que fakee Algo así Iba a hacer un directo Y decir Me han atrapado Ha sido falso Tío Nadie Nadie Genera aún Joder Yo quería engañarlos Y hacerme viral Más dudas Si ese fuera tu caso Dime Que habrías hecho Este punto Se lo llevo Uno de los momentos Más aterradores Del mundo del stream Aún se debate Si lo ocurrido Fue real o no Como sea Tú tienes la última palabra Rupsy fue un streamer De videojuegos Igual que muchos En este video Este clip es más viejo Que su puta madre Este clip Es como del 2013 Chat No es mamada Tiene como 10 años Esta mamada Y una noche Quiso transmitir Outlast Un juego de terror psicológico Que te mantiene En suspenso Desde el inicio Lo que le pasó A Rupsy Durante la transmisión Ese día Fue algo que estoy seguro Jamás olvidaré De alguna forma El juego se estaba manifestando En la vida real Al día siguiente Del stream Rupsy aisló Y subió el clip A su cuenta de YouTube Y a pesar de que El video fue retirado En la descripción Él decía Que todo lo que le pasó Fue real He aquí el video He aquí el video Bienvenido Bienvenido La pasta La pizza Me montajó Una pasta Y una pizza A mí este Este clip Nunca me ha parecido real No me ha parecido real A mí esto me parece Ruido Aquí estoy Puta madre Aquí estoy Mamones Es muy feico Es muy feicortés Pero demasiado feicortés O sea Creo que ninguna persona En una situación así Real Se queda con la calma Que se está quedando Él Nadie en una situación así Real Actúa como actúa Él Ni el más valiente Por lo menos Habrá gente que a lo mejor Se va a la mierda de la casa Otros que se ponen en cámara Así como Por ejemplo Estoy seguro que varios streamers Se quedarían así de Amigos No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero tengo mucho miedo A ver si pasa algo más Probablemente yo haría algo así La puerta Espero que sea Que Dios lo sea Creo que se ha cortado En unos segundos No No Ok ¿Qué? 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 Rarete Su reacción es rarete Entre más Entre más uno ve este clip Menos real le parece Oh Dios Rupsy fue protagonista De un momento muy aterrador Puertas que se abren y cierran Luces que se prenden y se apagan Movimiento violento de objetos Etcétera Lo peor del caso Es que Rupsy Se encontraba solo en casa Los únicos testigos De lo que pasaba Eran su serie Siento que neta Siento que neta No tiene ningún tipo de De composición El de Google Maps También es de él Amigo Gen ¿Crees que esto fue real? Lo mejor de los videojuegos Es que nos permiten Aislarnos por unos instantes De nuestra realidad Y adentrarnos en un mundo De fantasía Guerra Competencia Aventuras Etcétera Lo malo de esto es que Una vez que nos desconectemos De este mundo virtual En algunas ocasiones La realidad nos puede recibir De la peor manera Ángel Walks Es un streamer californiano Que hasta hace un par de años Acostumbraba a hacer ¿El filí con barba, no? Hasta la forma de la cámara Está como muy similar De Philips Es el Philips gringo Es de Philips Directos de varios videojuegos Sobre todo De Call of Duty Warzone Una tarde El 27 de julio de 2020 Mientras se encontraba Participando en un torneo Del mismo juego Su familia Entre gritos Y llantos Tocó su puerta Para darle una terrible noticia Su hermano Yacía frío En la habitación De al lado Estaba muerto Buah, este es muy grave ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es eso? horas más tarde ángel puso un tweet en el que confirmaba el deceso de su hermano y dejaba ver que su estado anímico estaba por los suelos afortunadamente el clip de su stream se hizo viral y varias personas se solidarizaron con la familia de walks y dieron donativos para pagar los gastos del funeral no se sabe realmente cuál fue la causa del deceso de su hermano algunos dicen que por su crisis otros que fue un vídeo como sea está muerto y ese hecho marcó para siempre la vida de ángel actualmente sigue activo en redes sociales pero ya es menor su presencia delir es un streamer uruguayo de videojuegos la característica de este hombre como ya lo notaste es que es un adulto hola cómo estás bien y tú uy ya sé cuál es este clip chat no no lo quiero no no lo quiero ver no es un clip feo este clip es duro además que tele a mí me cae muy bien un señor que siempre que lo veo me da mucha ternura este clip es heavy se violó hace unos años básicamente creo que alguien en el chat le dice que planea suicidarse y tele tenía un caso de suicidio en su familia muy cercano y se rompió en pleno directo es un clip muy fuerte muy 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 fuerte se viralizó hace un tiempo este es uno de los sucesos más perturbadores y enfermos que te puedes encontrar en internet créeme conforme te vaya contando entenderás por qué lo que estoy a punto de mostrarte le ocurrió a andy milonakis famoso actor y comediante estadounidense como puedes ver su apariencia es la de un niño a pesar de que andy tiene como 40 años pero se ve como un morro de 20 tenía un programa en mtv donde precisamente la gracia es que la actuaba de niño como un chavo del 8 turbio a los south park pero como cámara oculta era un vato que hacía cámara oculta actuando de niño cuando pues era un hombre adulto sabes y también hacía directos en twitch aunque el clip que van a poner es donde un hombre se le acerca un pedófilo un no sé cuál es el nombre correcto pero una persona se lo intenta ligar porque se ve como un niño tiene más de 40 años la razón de su apariencia es porque padece de una condición congénita de la hormona del crecimiento y como resultado le da la apariencia y la voz de un niño preadolescente bien una noche estaba transmitiendo mientras estaba sentado en una mesa después de un par de minutos un hombre se le acerca y pregunta si puede sentarse con él andy dice que sí y todo transcurre con normalidad el problema comenzó una vez que el sujeto decide regalarle un dulce y simultáneamente por alguna extraña razón le menciona que quiere que lo siga a un hogar y lo peor le dice que desde hace cinco años no ha tenido intimidad no sé por qué pero andy no se fue del lugar al escuchar esto y lo más probable es que se arrepintiera ya que ese hombre le dijo que salió de la cárcel hace poco y quiere hacer cualquier cosa para regresar ahí lo antes posible y andy es el elemento perfecto para hacerlo afortunadamente milonaki se encontró la forma de perder a ese hombre quien aprovechándose de la apariencia del comediante intentó hacerle daño el querer darle fin a tu existencia es una idea bastante triste este cuál es el de mira vamos a ver ya el de google maps es que también es un vídeo que ya conocíamos la mayor cantidad de casos y